En primera medida lo que estamos haciendo es un casting para seleccionar seis chicas para un calendario, la idea surgió hace un tiempo hacer un calendario distinto, un calendario para el año 2018 un calendario pin-up, onda rocabilly y estamos seleccionando a las chicas que tengan más o menos la onda también una de las cuestiones es que tienen que estar muy tatuadas va a ser orientado bastante al tema del tatuaje nosotros pertenecemos a un estudio de tatuaje, Estamparrea Tattoo Studio y bueno la idea es esa, hacer esta selección para después hacer una buena producción de fotografía en distintas locaciones, en lugares bien antiguos nuestros también para que también el lugar Río Gallegos esté bien representado también en el calendario Cuando hablamos de pin-up a que hacemos referencia digo para gente que quizás no está en el tema la idea es caracterizarlas a las chicas entre los años 50 y años 60 nada, es eso, más que nada tener esa caracterización no sé si llamarlo un disfraz pero bueno, ese estilo, esa movida que hubo en los años 50 y en los años 60 también van a ser seis chicas y seis varones los varones ya más o menos están elegidos algunos van a ser tatuadores, otros pibes que son conocidos en la ciudad y bueno, nada, esa es la idea básicamente ¿Está prevista una próxima instancia? ¿Hay tiempo para poder sumarse? ¿Ya están los cupos completos? Bueno, la idea era hoy, pero bueno, si vemos que la necesidad que tenemos no está cubierta, bueno, llamaremos a una próxima instancia de igual manera siempre los llamados los hacemos vía redes sociales las invitamos a las chicas hoy sé que hubo dos pibas que no pudieron venir y demás, pero bueno, ahí vamos a seguir sumando Bueno, una actividad diferente, distinta a lo que quizás estamos acostumbrados o bueno, buena manera de dar la iniciativa, digo, en este tema La idea es seguir, es esto, es un puntapié para estas cuestiones después, bueno, ver si podemos hacer algún otro tipo de producción alguna otra cosa pero bueno, le queremos dar la movida del tatuaje que se viene desde hace muchos años incrementando, incrementando bueno, esto es una cuestión, algo más que es para sumarla al movimiento del arte corporal ¿Quiénes están acompañándolos en el caso de fotografía, lo que es imagen? En fotografía está Mauricio, la productora Click Mauricio, Cristian se van a sumar también un par de fotógrafos más y bueno, en el caso nuestro, mío, es todo el staff del local Fernando Maya, mi mujer todos los muchachos que están siempre el otro muchacho que trabaja conmigo, Sebastián bueno, todos los que estamos siempre en lo mismo y después siempre se suma gente que nos da una mano y bueno, nada, eso es básicamente Por último, bueno, destacar también el interés en participar por parte de los modelos o las modelos también que se sumaron Sí, la verdad sí, agradecidos a la presencia de ellas agradecidos también a los chicos bueno, al Hotel Patagonia que nos ha facilitado el lugar bueno, a todos los que de alguna manera colaboraron con esto y bueno, para los que van a seguir colaborando porque bueno, vamos a necesitar también de poder llegar a lugares que tal vez no no tengamos acceso en cuanto a locaciones fotográficas porque se van a hacer interiores, exteriores y bueno, vamos a necesitar también seguir sumando fuerzas para que este proyecto salga adelante ¿Para consultas? Bueno, para consultas a mi teléfono que es 02966-52787 y bueno, después por las redes sociales en la página de Estamparrea Tattoo Estudio Mauricio Rebolleo también en el Facebook y Juan Ignacio Rígarola en Facebook también